¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Una fuerte trayectoria alcista ha tenido el dólar en nuestro país. Una tendencia que podría revertirse mañana cuando se conozca la cifra del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Donde la expectativa del mercado está en eventuales signos de deterioro de la actividad. A este análisis se suman las apuestas de los economistas locales sobre una posible rebaja de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Realizamos este análisis junto a Michelle Oligué, gerente de Trading BCI. ¿Cómo es, Michelle? Bienvenido. Una fuerte alza ha tenido el precio del dólar en nuestro país. Sí, la verdad que en las últimas dos semanas hemos tenido casi 18 pesos de alza. Y hay varios factores que están explicando esto. Por un lado, la tasa interna, las del Banco Central, el mercado ya está apostando que la van a volver a bajar. De hecho, ya se escucha por todos lados que debería estar bajo el 4 hacia mediados de 2014. Hoy día estamos a 4.75. Y por otro lado tenemos una fuerte demanda de la parte del mercado offshore, o sea, de los bancos extranjeros. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás ellos metieron alrededor de 7.000 millones de dólares cuando el tip cambio cayó de 520 a 4.92. Esa tendencia se está revirtiendo y hoy día están hacia el otro lado. Ya han sacado de la economía 3.000 millones de dólares que ha llegado al cambio que llega a estos niveles de 515, 516 en las últimas dos semanas. Tiene que ver con las buenas expectativas de Estados Unidos. Mañana vamos a conocer el Producto Interno Bruto, pero hemos conocido el día de hoy el análisis que hace el The Conference Board y que habla, ¿no es cierto?, de aumento de un 0,7% en septiembre. Estamos hablando de 97,1 puntos. Bueno, mira, todo el mundo pensaba que después del shutdown y este aplazamiento de la deuda para enero y febrero, los datos americanos iban a ser bastante malos. Y es verdad que Estados Unidos en los últimos datos como la FED de Filadelfia, de Chicago, los países han salido extraordinariamente buenos. Entonces el mercado nuevamente tomó la palestra, bueno, si los datos están tan buenos, pese a este shutdown que tuvimos, pese a que nos ha aclarado el tema de la deuda, a lo mejor el retiro del famoso estímulo monetario va a empezar ni siquiera en marzo, quizás podría ser en enero. Es más, tú de repente escuchás que a lo mejor en diciembre la FED ya va a dar algunas luces. Eso provocó que el dólar se fortaleciera en el mundo, luego de debilitarse, porque hubo un weak dólar, o sea, un dólar débil. Mientras duró este proceso, estas dos, tres semanas, después con estos datos tan fuertes, lo que vimos en el mercado es, normalmente que el dólar está volviendo a ser fuerte y está pasando en Chile y está pasando en Brasil, en todos los mercados latinoamericanos, incluso contra el euro. El euro, la verdad que ha tenido una baja en los últimos días. Sabemos que ha tenido una fortaleza ya por varios meses y eso también con señales que muestran en Europa que la economía está andando un poco más fuerte, a paso un poco más firme. Veíamos, por ejemplo, hoy día indicadores que tenían que ver con la banca española, unos test de estrés que hacen para ver cómo están funcionando las previsiones. Sabemos que todavía le falta la unión bancaria en Europa, pero también tenemos el desempleo, pero también tenemos PMI, que son bastante buenos. Exactamente. La verdad que al parecer Europa a todas luces ya tocó fondo, los resultados se van revirtiendo, y hoy día tuvimos exactamente un euro casi 1,38. Hoy día lo tenemos en 34,5, pero esto también coincide que mañana se junta el ICB, el centro central de Europa, donde todo el mundo espera que no toquen la tasa, pero sí haga mención a que el euro tan fuerte no es bueno para la zona euro, lo que todo el mundo sabe. De hecho, hoy día todo el mundo y el mercado espera que el euro se debilite para darle un nuevo impulso a la zona euro. Entonces, la verdad es que el mercado bajó el euro desde 1,38, 1,34 y medio, que está hoy día 1,35, esperando la reunión de mañana. Hablemos un poco de la economía local y la injerencia, ¿no es cierto?, que puede tener este alza del tipo de cambio en la tasa de política monetaria. Hemos visto, ¿no es cierto?, como el Masec de 3,9% por debajo de la expectativa del mercado, y eso obviamente que puede dar ciertas luces que el Banco Central podría bajar la tasa monetaria. Mira, yo creo que el Banco Central va a seguir bajando la tasa, no me extrañaría que llegue al 4, de hecho en corto plazo, o sea, tomando en cuenta el primer trimestre del próximo año, y la verdad es que con un dólar a 515, claro, hay muchos que dicen, ojo, bajar la tasa se nos puede ir el dólar a 550, pero se han venido deteriorando los datos, efectivamente, un Masec de 3,9% con una base de comparación que se esperaba que sea alta, o sea, era muy baja la anterior, entonces el dato voy a ser alto, y que más y más sale bajo, te pone unas luces amarillas bastante fuertes. Entonces, la verdad es que yo creo que el Banco Central va a seguir con la tendencia, y no me extrañaría ver una tasa de aquí a final de año a niveles de 4,5. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, vamos a tener señales también, indicadores de nuestro país, el IPC, el próximo viernes vamos a estar comentando, por supuesto, todos esos datos aquí en Vida Financiera. Gracias, Michel. Gracias por invitarme, Paulina. Y a todos ustedes, muchas gracias por su compañía, y nos reencontramos en un próximo programa, hasta entonces. Gracias.